¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para loto activo y la granjita. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Felicidades a los ganadores del día 13 de noviembre. Donde estuvimos acertando 5 animalitos mi gente y ellos fueron el número 35 jirafa, también el número 29 elefante, el número 30 caimán, el número 25 gallina y el regalito abierto de este servidor, el número 21 gallo mi gente. Sigue saliendo nuestro regalito abierto. Felicidades a los ganadores. Está luchando contra esta terrible enfermedad del cáncer. Necesita 5 radioterapias para culminar su asunto médico y que todo le salga muy muy bien. También están pidiéndole un presupuesto súper elevado de 50 mil bolívares, 50 mil bolívares mi gente para culminar esas 5 sesiones de radioterapia. Que le hacen falta a esta niña que está empezando a vivir, pero que está dando la batalla contra esa sucia enfermedad que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Y el que la tiene, tiene que guerrearla para vencerla así como lo está haciendo ella. Vengo por acá a pedir la mano amiga de cada uno de ustedes que están viendo este video, con lo que puedan apoyarla a ella. Lo que ustedes puedan abonarles. Yo les estaré dejando en la descripción su número de cuentos, su pago móvil y ustedes, su número telefónico tal claro está, para que ustedes se comuniquen con ella y le hagan saber que los buenos aquí somos más. Espero que de corazón puedan ayudarla. Yo también a medida de lo posible estaré tratando de ayudarla en otras redes sociales para que ella culmine con esa situación que ninguno de nosotros, vuelvo y repito, queremos estar. Porque de verdad es muy fuerte, es difícil. Yo también tuve un familiar que pasó por eso y de verdad que no se lo recomiendo a nadie, no deseo a nadie que tenga eso. Pero tristemente esta enfermedad aún no se le ha encontrado una cura como tal, pero si están los tratamientos para eliminarla. Así que tenemos que apoyar a Frangerly Marcano, tiene 25 años de edad, tiene un bebé y está luchando por darle mejor calidad de vida a su hijo y darle todo, todo su amor, todo lo que le queda por vivir aún. Porque yo sé que ella va a salir adelante de esa enfermedad, la va a eliminar de raíz y va a continuar con su vida normal. Normal. Ok mi gente, así que abajo en la descripción y en el primer comentario de este video estaré dejando el pago móvil o el número de cuenta de ella y el número telefónico para que ustedes se comuniquen con ella. Aquí tienen el voucher, el voucher no, el presupuesto. Aquí está, no sé si alcanzan a ver, ahí se ve la cifra. Son casi 50 mil bolieres, 49 mil y algo, casi 50 mil, que en dólares hacen un total de 1.400 dólares para 5 sesiones de radioterapia. Espero que de corazón puedan apoyar esa noble causa y ayudemos a esta amiga a salir adelante, que tiene un futuro por delante grandioso. Que Dios te bendiga, amigo. Ok mi gente, ahora sí arrancamos con los datos para este día martes 14, sin antes recordarle que tenemos afiliaciones al 0424 1297242. Envía la palabra, quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. 0424 1297242. Ahora sí, mucha suerte para todos y comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo, el número 10 tigre. Repite nuestro 10 tigre, señores. Este animalito tiene que salir, porque sí. Patacazo, número 05 León. 05 León jugará como nuestro patacazo. El dato bomba, el número 24. Iguana, número 24. Iguana será nuestro dato bomba. El dato sorpresa, el número 32. Ardilla, número 32. Ardilla defenderá nuestro dato sorpresa. Dato de oro, número 01 Carnero. 01 Carnero jugará como nuestro dato de oro. Dato caliente, el número 22. Camello, Camello defenderá nuestro dato caliente. A afiliaciones al 0424 1297242. Envía la palabra, quiero afiliarme. Y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Recuerden, tenemos planes de 7, 15 y 30 días. A un cómodo precio para que pruebes tu suerte y te conviertas en un feliz ganador con este servidor. Ok, el regalito abierto, señores, poniéndole la firma y saliendo el número 15. Zorro, mi gente, me gusta con fuerza este animalito. Vamos a seguir pegando ese regalito abierto para que todos ustedes lleven el pancito para casita. Nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho. Y hasta un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!